Hola, Chango. Mi nombre es Melino Boa. Laboramos en la Secretaría de Educación en la Subdirección General de Educación Física y Deporte. Mi nombre es Isabela Yesta. Espero que sigas cuidando de tu salud con las medidas de seguridad. Hoy te traemos una actividad física muy bonita del contenido Movimientos Básicos. ¿Sabes cuáles son los movimientos locomotores y no locomotores? ¿Has jugado alguna vez manipulando un objeto? Ahora, vamos a explicarte qué son movimientos básicos. Se refiere a una serie de movimientos estructurados, organizados y establecidos en una forma secuencial. Los patrones básicos de movimientos son Movimiento Locomotor. Son todos aquellos movimientos que nos ayudan a desplazarnos de un lugar a otro. Haremos una serie de ejercicios. Marcharemos hacia el frente y pasaremos un obstáculo por bajo. Seguiremos marchando y marcharemos a la derecha. Marchamos a la izquierda. Haremos un nuevo ejercicio. Trotaremos en diferentes direcciones, tocando nuestras rodillas. A la derecha, a la izquierda, hacia el frente y hacia atrás. Nos detenemos. Trotaremos en diferentes direcciones, tocando nuestros talones. Hacia el frente, a la derecha, a la izquierda, hacia atrás. Nos detenemos. Movimiento no locomotor. Son todos aquellos movimientos que realizamos en el mismo espacio. Haremos una serie de movimientos no locomotores. Utilizaremos una silla. Nos sentaremos lentamente en ella. Bueno, vamos a hacer una silla. Vamos a hacer una silla. Vamos a hacer una silla. al frente, 1, bajamos, 2, elevamos, bajamos, elevamos y bajamos. Nos levantamos lentamente de nuestra silla, haremos 4 saltos del títere, separamos brazos y piernas, cerramos, 1, abrimos, 2, cerramos, 3, abrimos, 4, cerramos, bajamos brazos y nos sentamos en nuestra silla, nos levantamos de nuestra silla, 1, nos sentamos en nuestra silla, 2, nos levantamos, 3, y nos sentamos, 4, nos levantamos y nos sentamos. Movimiento manipulativo, son todos aquellos movimientos que realizamos manipulando un objeto, utilizaremos un balón, el que lanzaremos de una mano a otra, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Ubicaremos el balón en medio de nuestras piernas y caminaremos en diferentes direcciones, hacia el frente, a la derecha, a la derecha, a la izquierda, hacia atrás. Ahora utilizaremos un aro, el que manipularemos haciendo círculos con nuestra mano derecha. Nos detenemos y cambiamos a nuestra mano izquierda haciendo círculos. Una vez más, nos detenemos y lo hacemos con nuestra mano derecha. Nos detenemos y con nuestra mano izquierda. Nos detenemos y ahora manipularemos una caja, la que lanzaremos hacia el frente y al escuchar el sonido iremos hacia ella. Una vez más y una vez más. Ahora ustedes lo harán de nuevo, solo que esta vez de la siguiente manera. Lanzarán la caja hacia atrás. Y utilizando una botella plástica en el suelo, hacer giros a la derecha y giros hacia la izquierda. No hay que olvidar que te queremos estudiando. Hacer ejercicio te mantendrá fuerte y saludable. No olvides las medidas de bioseguridad. Lavarse las manos. Mantener la distancia. Usar tu mascarilla. Recuerda que tenemos un Sistema Nacional de Emergencia que puede salvar tu vida y la de tu familia. Llama al 911. Hasta una próxima actividad física.